Mirai, Bereceña y la Mar, Bereceña, Consellu Villaviciosa, la parte oriental del Consellu Villaviciosa, por donde va la ruta del Camín de Sisión a Cuadonga. Mirai que guapo se ve el Cantábrico, pero nosotros estamos un poco más allá de lo que lleve la cabeza de la parroquia. Ahí tenemos la parte de la iglesia, donde está Casa Piloña, que tiene albergue, que va de ahí bien a la Manduca, gran cocina suriana. Vamos por la carretera a Buslaz, todo aquí de improviso. Salimos con este día tan guapo, un poco tarde, pero vamos a Buslaz, que pertenece a Bereceña, a hacer la ruta de los Molinos del Profundo, que hay un río que está por ahí abajo, río Profundo, río Espinadá, lo llamen también, y que de la zona esta de Bereceña va hacia la parte de abajo de Coru, de Yugás, la parte de Les Vegues de Fuentes, Amandi para la parte de Balbúcar. Mucha gente viene de Balbúcar, viene de Villaviciosa o de Amandi, y sube hasta Buslaz, y otros, pues, facémoslo al revés, como cuadre. Al fondo vemos la cordal de Pión, cordal de Cañeo, el Alto de la Cruz, por ahí va también la ruta de Sixona-Cuadonga, montes de toda esta zona. Tú dices lo de improviso, porque no preparé nada, no contaba venir. Estoy en la zona de Peña Cabrera. Ahí hay castros y túmulos, cada picatín de esos, cada picacho tiene un nombre. Y ahí está la Madrera, el solar del famoso Ratu la Madrera, un gran gaitero que tuvo muchos fíos y que se cuenten muchísimas anécdotas de él. Tocaba la gaita por aquí, por todos los bailes, el colmado que estaba en Bereceña, que ahora hay el albergue, el de Casa Piloña, los Llanos, la capilla de... Ay, ¿cómo se llamaba este? ¿Sama Medes? No me acuerdo cómo se llamaba esa capilla. Me hay cachis en la mar. Ah, otro día pongo el enlace. Otro día vengo con Chuleta. Cermuño, los Llanos, la Madrera... ¡Qué guapo! Todo esto que tira pa' Villaviciosa y pa'l profundo, desde los altos estos de Peña Cabrera, que fue en frontera con Cabranes. Bueno, como siempre... A ver... A ver... Esto... Hay que poner... Estamos en zona poblado, por calles... Hay que ponerse el disfraz del andariego mascarado. Ataca de nuevo. Bueno, vamos a ver. Oye, no me acuerdo cómo se llaman las casas tampoco. Ah, tengo que traer la chuleta. Pues la, el pueblo arriba. Mira... Órreos... Por ahí va la Ruta Cuadonga. Mira qué casa más guapa. Qué galería. Qué portalón. La capilla de San Joan, ahí al fondo. Por ahí vas a Sietes, por Monte Tandión. Y en Sietes también puedes parar a muy buena comida asturiana. Y muy buen llantar y pa' dormir y pasar la pipa en casa Prida. Y el Hotel Prida, oh. Coime, claro. Mira qué guapo. Oye, tenemos el sol de frente. Pero bueno... A ver si podemos mirar ahí un poco. ¿Eh? Aquí hay un texu. Un horro, el texu. Otra casa con una galería muy guapa. Allá, a ver, en este horro, el xugo de recuerdo. Ya no hay hues. Ni va que es para mí vea. Llega de recuerdo, de adorno. Bueno, por lo menos está ahí, oh. Vamos ahí. Mira, ya llego esta abajo. Ya vamos para el profundo. De profundo. Bueno, todos estos pueblos de Coru, Breceña, de lestes parroquias, pues tenían de Yugás los molinos. Unos eran de Maquila. Había unos dueños que maquilaban, cobraban un tanto de la molienda. Y otros eran de Becerra, heredados de varios dueños. Y cada uno tenía una vez pa' usar unos 10 o cuando fuera el molín. Estoy diciéndolo así de improviso. De memoria. Como salga. En Sin Preparar. Todo de género. Mirai que horros antiguos. Estos son de los que tienen la teia agarrada con piedras. El profundo pa' acá. Todos los caseríos, todos los caseríes y casines y barrios y hogares de Breceña. El charcón y la iglesia y el cueto y el cuetubashu. Qué guapo. Pues mira, hay 15 años. No sé por qué me dio. Hay 15 años lo menos que no vengo aquí al profundo. A Buslavia y a la Ruta Cuadonga. Sí, bueno. Casi todos los años, si no entera, faes algún tramo. Y el profundo por la zona que coincide con la Ruta Cuadonga. Por las vegas de Villaverde y la vega de Amandí también. Pero lo que llegue el profundo yo no sé cómo estará. Parece que estaba bien limpiando estos días y animéme. Pero llegué un poco de tarde con el sol de frente. Mira qué casa es. Mira los colorinos de la primavera ya. Mira qué guapo. La flor del aire. ¿Qué dicen que vive del aire? ¿Eh? La flor del aire o la planta del aire. No sé. Los botánicos saben más. ¡Ay, ay! Qué guapo. Bueno, el pueblo está cuidado. El pueblo Riva. Buslaz. Todo lo de bus como de combustum. Dicen que lluegares ganados al monte milenios atrás. Vete a saber. En época megalítica igual. El esquema es de combustum, compositum. De ahí bien Compostela dicen algunos filólogos. Busto. Combustible. Burere. Quemar. Amburar. Montes de Peña Cabrera. Bueno, pueblo Riva, pueblo Bacio. Yo sabía de todas las casas de memoria. La casa del Pacharín. La casa de no sé quién. Esto pasa, niña. Mira que es su árbol. Esto que hay. Un pino. Un pino. Un pino piñonero. Un pino pinéster. Pino autóstono. Pino replantado. Pino apalabrado. Uy, el monte Tandión ahí. Mira el monte Tandión. Por ahí va a ser para Sietes. Para Coadonga. Hay cuantos recuerdos. La de Coller. A ver. Bueno, aquí podemos. A ver. A ver. El pueblo. Buslaz Peña Cabrera. Forma así como una cayuca. Y toda esta gente. Pues claro. Aquí era. Maíz. Y... Y alguna vacuca. Y... Y cereal. Y... Esto era como una... Como una braña. Pero bueno. El pueblo da cuidado. Vamos meternos por aquí. Va. Mira. Como yo una calellín así. Diferente. Hay otra vez. La parte de... De la madrera. Ay. ¿Cómo se llamaba el rato la madrera? Que no... No tenemos ya ni memoria ni... Mira que llosa más guapa. No me toques la gaita. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Soy el que mejor te toca el puntero. O yo... Bueno. Hay unas canciones por ahí. Por los bailes. Del rato la madrera. La de Collier. Fundías el globo. Vamos. La de... La de San Quintín. Va. Salimos a la carretera Uca. A la calle corrida. De... De Guzlaz. Mira. Uy. Qué balcón por rodamos. Uy. Cuánto da baño esto. Ay. Este horro. Creo que tenía... Que tenía por aquí señales. Uy. Mira para allá. La subidoria. Aquí en un tiempo. Mira. La primavera. Qué guapo. Llegaron las florines de la primavera. Mira para ahí qué guapo. Uy. Esto sí que ya. Les cuadras ya. El ganado. Estraperlos. Marchó. Cansó el ganado. Y marchó. Ya no se podía con un tanto xato ir. La de collar. La de collar. Uy. Ya están aquí. Este y el horro. Mira. La lleña picado ahí. Para el invierno. A ver. Arriba. Arriba. Mira. Eso de ahí que imita. Dicen los entendidos. Tengo un nombre. Que imita el arte románico. Los semicírculos. De las arquerías románicas. En estilo bellaviciosa. Y luego tiene ahí. Bueno. Pues esto. La flor del agua. Cruces. Símbolos que eran paganos. Cristianizados. La estrella de seis puntes. Bueno. La galana. La flor del agua. Llámenla de muchas formas. Hay muchísimas culturas. Adornos solares. Símbolos de buena suerte. Ay. Que no me enfoco bien. Estoy enfocando para las colondres. De mala manera. Ay. Uy. Que se me cae. Cuide. A ver. A ver. A ver si pongo esto bien. Ay. 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 Bueno. Y que tenía algún aumento. Ahí estoy eh. Y ataque. Bueno. Aquí empieza la cosa. Aquí empieza la cosa. Espera. No te muevas. La ruta de los molinos del profundo. Un recuerdo a Rafa Balvin Loredo. Que fue el que peleó por esto. La de Coyer. Este gran investigador de Bioviciosa. Del patrimonio. De la historia. De los zorros. De la etnografía. El folclore. El fútbol. El gran historiador del de Altad de Bioviciosa. Que publicó. Bueno. Pues una pila de libros y artículos. Bueno. Pues a ver. Los molinos. A ver. Anayo. Bueno. Y Asietes. Buslaz. El de arriba. Hay uno antes. El de Carola. Ay. ¿Cómo se llamaba? El de Carola. O no sé qué. El de Carola desapareció. Y el de Perulla. El Espron. La Ullina. La Peña. Lalón. El de arriba. Pascual. Perea. Esto. Lo otro. Lo de más allá. Balbúcar. Griselda. Había uno más. O dos. Pamandi. Pero bueno. Ya por la parte de la carretera. Y a la villa. Y a la villa. Y a la villa. Y nada. Y era qué guapo. El Tandión. El Tandión. Todos esos montes que contaban historias de que se aparecían lluminarias. La huestia. Calabazes prendides. Entonces. Bueno. Eh. Así de improviso. Como que no quiere la cosa. Igual aquí ahora. Aunque pasa gente. Voy a quitarle un poquillín. Para respirar un poco mejor. Y según va pasando gente. Porque hay una ruta. La de los Molinos del Profundo. Muy aquello. Muy. Muy transitada. Y ahora con este día más. Entonces. Cada vez que venga. Póngalo. Oye. Que cumplir. Vamos para allá. Vamos para el Profundo.